Francisco Martín López es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana por la misma institución. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla en el ámbito de la imaginería religiosa barroca en el territorio gaditano. También es investigador y responsable del Archivo Histórico y Patrimonial de la Primitiva y Real Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina de Sevilla. Y hoy precisamente nos va a hablar sobre el coleccionismo como representación del poder, la colección patrimonial de la Primitiva Hermandad de la Divina Pastora de Sevilla. Francisco, por favor, cuando quieras. Pues bien, buenos días. Muchísimas gracias por su presentación. También quería agradecer a esta Asociación del Museo de Artes Decorativas que me haya permitido participar en ella y compartir con ustedes esta pequeña sección de lo que es una de mis líneas de investigación. Y bueno, voy a intentárselo más breve posible porque, como bien habéis dicho, están las actas donde se puede desarrollar con más detalle todo esto. Y el principal objetivo que quería traer hoy es traer un caso concreto sobre cómo se manifiesta la instrumentalización del patrimonio artístico, en este caso de piezas de arte decorativa, con fines propagandísticos dentro de una institución religiosa en el periodo contemporáneo, así como reflexionar sobre cómo el patrimonio artístico tienta un papel protagónico en la construcción de una imagen pública de su poseedor. Para entender un poco, para ponernos en contexto, deberíamos de decir que la Hermandad de la Divina Pastora de Sevilla es una institución que va a vivir un, digamos, un momento traumático en el cambio de régimen. Es una hermandad que se funda a principios del siglo XVIII y que desde los inicios de su vida se va a vincular especialmente con lo que es el régimen aristocrático y nobiliario local. Es un hecho que se va a acentuar aún más cuando Felipe V trasladó la corte desde Madrid hasta Sevilla en el periodo llamado Lucho Real. Entonces, en ese momento, el monarca de España va a aceptar el nombramiento como hermano mayor de la cofradía y ello va a propiciar que toda la nobleza cortesana se ingresen en la cofradía y, digamos, que entreguen muchas muestras de generosidad, tanto económica como patrimonialmente. ¿Qué ocurre? Que cuando a partir del siglo XIX el antiguo régimen es abolido, esta hermandad como que se desubica un poco porque, claro, ellos conocen un esquema social y político determinado que cuando es abolido, pues como que no ven su razón de ser. Entonces, van a sentir la necesidad de reinventarse, es decir, adaptarse a la nueva coyuntura histórica que les acontece. Dado esto, una de las herramientas más efectivas en esta reinvención de la cofradía va a ser la utilización, digamos, del patrimonio artístico. A través de nuestras investigaciones que hemos tenido en primera persona de sus archivos, hemos tomado como referencia dos libros de inventario fechados en 1905 y 1927 en el que se aprecia una gestión del patrimonio muy concreta en el que la hermandad lo que pretende es, mediante su exhibición pública, aquí os he traído una diapositiva donde se puede ver, una exhibición pública de este patrimonio con la idea de irradiar un mensaje de identidad al pueblo. Esta gestión patrimonial con fines propagandísticos va a tener dos vertientes, dos líneas de actuación. En primer lugar, la rememoración del pasado, es decir, mediante la conservación de determinadas piezas, impregnar, mantener vivo en el imaginario colectivo ese esplendor del barroco que, aunque ya fue abolido por nuevas circunstancias políticas y sociales, no dejan de constituir el propio perfil vital de esta cofradía. Y la segunda línea de actuación va a ser la vigencia de la contemporaneidad, es decir, manifestar al público la capacidad que tuvo esta cofradía de reinventarse y adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y bueno, comenzando con la primera línea de actuación, esa rememoración del pasado, se puede definir como esa, digamos, conservación de unas determinadas piezas que hacen alusión a específicos personajes de su pasado barroco. Es decir, mediante la conservación de estos enseres, digamos que el público mantiene vivo el recuerdo de esas grandes personalidades que se asociaron a la cofradía en el siglo XVIII. Un par de ellas, que todavía se conservan y siguen en un solo hermandad, es el sin pecado de Gran Gala, que es una maravillosa pieza bordada sobre terciopela azul y bordado en hilo de oro y plata, que regaló el duque de Osuna en el año 1734 en nombre de Felipe V, con la única condición de que fuera aportado en todas las procesiones de la imagen por un grande de España, por lo tanto, imagínense la vinculación o la implicación que tiene este enser con respecto a la ligación entre la hermandad y la aristocracia. Y a mano derecha tenemos un esplendoroso también juego de joyería, compuesto por dos pendientes y un broche a juego, que tradicionalmente se han venido llamando los farnesios, porque se dice o se cree que fue regalada por la propia esposa del rey Borbón. Son maravillosas piezas del siglo XVIII que están compuestas sobre una estructura en plata de ley y aderezado con cristales de grasa. Luego también tenemos otras piezas del siglo XVIII que han sido conservadas, que seguían muy bien valoradas a principios del siglo XX, como son estos dos sin pecados, que no se saben muy bien, pongo entre interrogantes, su utilización, porque lo único que se sabe es que servían para presidir los rosarios públicos callejeros que esta hermandad pues hacía hasta no hace mucho. Eran rosarios diarios que cada sector de la cofradía hacía. Por ejemplo, un rosario específico para los hombres, otro para las mujeres, otro para las casadas, etc. También quería aprovechar esta plataforma para reivindicar el pésimo estado de conservación en el que se encuentra alguna de ellas, ya que a partir de la guerra civil esta hermandad va a atravesar muchísimos obstáculos, tienen que abandonar su sede corriendo, tienen que guardar patrimonio, se perdió muchísimo de él y demasiado que ha quedado así, pero también me gustaría reivindicar eso, que por falta de fondos y que por las que las instituciones muchas veces, por bien por desconocimiento o bien por falta también de fondos, pues se está dejando que este patrimonio se pierda lentamente. Y bueno, tampoco quería dejar de resaltar esta pequeña joya que vemos en medio, que también tradicionalmente se conoce como el panal, por la característica forma que tiene, que aunque no tampoco, no está ligada a ningún personaje histórico, pero por su factura pues sigue siendo prestigio, sigue dando esa imagen de prestigio. Es una estructura de oro de 24 kilates con incrustaciones bajo la técnica del cabujón de esmeraldas hispanoamericanas. Aquí tenemos algunos detalles de cómo es el estado de conservación de los sin pecados anteriormente dicho y como curiosidad os traigo también este lienzo, que es una obra documentada del pintor Bernardo de Manllorente, del primer, tercero y dieciocho, que aunque actualmente lo vemos en este sin pecado, no está todo muy bien documentado porque las fuentes no son claras, pero creemos que en realidad estaba en el otro y que en un momento dado se arrancó y se trasladó al otro, para que vean cómo el patrimonio ha ido desmereciéndose con el paso de los años. Y bueno, también tenemos otras piezas muy relevantes, por ejemplo este ostensorio de metro veinte de alto, que sin duda es la joya de la corona de la platería de esta hermandad, que está marcada, firmada, con el símbolo de Guzmán y el nodo, por lo tanto es de un obrador sevillano de esta época. Es una pieza que tiene aquí su cáliz a juego, que aún se puede seguir contemplando en las fiestas principales de la hermandad en septiembre. Y costa de dos piezas, lo que es el pie, y del arcángel hacia arriba que se puede extraer tanto para coger como para volver a depositar el sacramento en las exposiciones y también para dar la bendición final. Función que aún sigue desempeñando. Aquí os traigo algunos detalles de su hermosa factura, donde resalta tanto la labor de cincelado, de repujado, incluso las terminaciones de pulimento. Es una obra de gran exquisité. Y aquí tenemos también otros detalles, como por ejemplo este medallón en relieve que representa a Cristo dando la comunión a sus discípulos, que resalta por su calidad volumétrica y dibujística, o esta alegoría del amor, como ese pelícano que se abre el pecho para amamantar a sus crías. ¿Cómo sabemos que el patrimonio antiguo se tenía ese interés de conservarlo? Porque en esos libros, en los libros de cuentas y en los libros de patrimonio de la hermandad de principios del siglo XX, tenemos constancia de que la hermandad tenía gran interés en vender todo lo antiguo para renovar el patrimonio y darle, digamos, una nueva apariencia contemporánea. Y no es aleatorio, no es baladí, que estas piezas que acabamos de mencionar ni siquiera se haya valorado el venderlo o deshacerse de ellas por la implicación histórica y propagandística que ellos tienen. Dado esto, entroncamos ya con la segunda corriente de actuación, que es la renovación, la vigencia con la contemporaneidad. Y en esto tiene mucho que decir la familia Rodríguez del Real, que va a ser la que realmente determine el cambio de paradigma en el gobierno de la hermandad, ya que en el siglo XVIII y principios del XIX va a estar regida por la aristocracia local y a partir de este momento, a partir también de principios del XIX, volcará y el gobierno estará a manos de parte de una familia que son burgueses, empresarios y artesanos del bordado. En este sentido, esta familia va a ser la que realmente gestiona el patrimonio y lo renueve, dando esa imagen de contemporaneidad, imagen de actualidad. Y dentro de esta gestión, en los libros de patrimonio de la hermandad se documentan muchísimas piezas de bordado, de ajuar de la Virgen, que lamentablemente por su uso y por, como ya hemos dicho, de los diferentes vicisitudes que tuvieron que atravesar a partir de la Guerra Civil, pues no se han conservado. Sin embargo, podemos destacar este precioso manto que es la que actualmente porta a la Virgen en su procesión los terceros domingos de septiembre, que en realidad no se sabe muy bien ni quién es su autor ni en qué momento se efectuó, sino que es producto de la unificación de tres mantos y que a principios del siglo XX pues se trasladó al nuevo soporte que es de seda celeste, que es el que actualmente podemos observar. Y por otro lado, tenemos otro manto que tiene una sorprendente historia, que es que los archivos de la hermandad no se documenta hasta 1960, que es cuando se supone que la camarera de la imagen lo regala a la hermandad. Sin embargo, en las dependencias de la cofradía encontramos una fotografía de anterior a 1907, porque porta todavía el cordero anterior al que compra la hermandad ese año y observamos cómo posee este manto. Lo que ocurre que nosotros consideramos que ese manto pertenecería a la cofradía, que sería de la época de los Rodríguez del Real, pero que con la premura de la salida y de la salvación del patrimonio pues se quedó olvidado en casa de la camarera y fue regalado posteriormente en 1960. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad, que es el manto que aquí porta la Virgen, ha sufrido grandes intervenciones. No sabemos ni en qué momento ni por qué persona, ya que en la foto antigua podemos ver que está sobre un soporte claro que actualmente no tiene y además hoy día aparece muy achicado, porque si lo vemos en la fotografía incluso da la vuelta por detrás de la imagen y reposa sobre el lomo del cordero y actualmente solo posee la mitad que hemos traído aquí de la otra imagen titular de la hermandad, Santa Marina, que posee 90 centímetros de altura y que como podemos ver le puede dar la vuelta, faltando casi la mitad de la pieza. Y por último, que es la gran contribución de mi investigación a este patrimonio, es la bandera asuncionista. La hermandad de la Divina Pastora es la primera en el orbe católico en defender el voto de la asunción de la Virgen al cielo, adelantándose incluso medio siglo a que Roma lo considerara dogma universal. Por lo tanto, en los archivos de la hermandad, y además esto es un ejemplo paradismático de cómo ese patrimonio a principios del siglo XX continuaba recibiendo esa unción de propaganda y de ostentación de la hermandad, el mayordomo Manuel Fernández Silva en 1907 regala, da dinero a la concoración para que se haga esta bandera y para que salga en posesión, para que, digamos, todo el pueblo no olvide que esta fue la primera hermandad que hizo dicho voto. Por lo tanto, esto es una insignia que su importancia no radica solo en que es la primera insignia como tal de su tipología en todo el orbe católico, sino que además manifiesta muy bien cómo la hermandad consideraba el patrimonio artístico, lo consideraba como una herramienta de recordatorio donde, digamos que cuando se recibía públicamente, es cuando mayor función acogía, la gente al verla pensara o se le viniera a la cabeza una idea concreta que es el prestigio de ese esplendor antiguo y a su vez la capacidad de reinventarse y la capacidad de afrontar los problemas y las inquietudes del día a día. Que por cierto, también como anécdota, hemos podido documentar en nuestra investigación esta bandera que se creía de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el gran reinventor del bordado regionalista sacro, y hemos podido descubrir que no, que por un recibo de la mayordomía se contrató a Concepción Vargas Manzano, cuyo taller curiosamente se encontraba en la actual sede de la hermandad que tuvo que venir ya en los años 90 del siglo XX. Y nada, como una brevísima conclusión decir que el patrimonio de arte decorativa, sobre todo en este contexto, no se puede considerar únicamente como un mero acopio de objetos con opciones meramente funcionales, sino que son un agente importantísimo en la ejecución, en la construcción de una idea de identidad de lo que es una institución religiosa. Pese a que son conceptos muy apegados al barroco, como es la exhibición pública, la ostentación y la pompa, vemos en este caso como a pesar de que el antiguo régimen ya se ha abolido, sus valores ya no son seguidos y que estamos en plena contemporaneidad, estos fenómenos esos fenómenos se siguen desarrollando con total normalidad. Por mi parte, esta ha sido mi exposición.